Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a este nuevo video En este nuevo video vamos a aprender a tocar Una canción muy bonita de un grupo Que estuvo ya de moda por los años A principios de los años 2000 Este grupo se llama Tranzas Y esta canción se llama Morí Es una canción muy bonita y muy sencilla de aprender a tocar Así que vamos a ello Primeramente el círculo de acordes que vamos a tener a lo largo de la canción Es un círculo con un sol mayor Veremos a los acordes principales Son un sol mayor Veremos un do mayor Veremos un re mayor Veremos un la mayor Por ahí veremos un mi menor Y veremos un si menor Esos son todos los acordes que veremos a lo largo de la canción El rasgueo que vamos a utilizar para el intro Es muy sencillo Es muy sencillo Ya media vez practicándolo cae el sol Es un juego de dos acordes Después dos acordes Y después dos acordes Muy sencillo Así Empezamos en sol mayor Y es así Vamos así Son un golpe hacia abajo Después dos arriba Y en el último golpe hacia abajo Vamos a cambiar al siguiente acorde Así Sol Sol mayor Empezamos en sol La primera secuencia es sol do Así Así Vieron que en el último golpe cambié do Ahora vamos con sol y re Ahora va do y mi menor Y después viene la y re Muy sencillo Muy sencillo Ahora ya lo que es Ese es todo el intro Prácticamente lo pueden tocar así O más despacio Ya después lo que es la primera El primer verso de la canción Es así Empezamos en sol mayor Y dice así Y preguntas por mi Cuando nosotros empezamos a tocar Hasta que dice por mi Por mi Entonces dice Y preguntas por mi Que como me va do mayor A ver como tome Sol mayor Y después de tantas cosas que hablé Y cambié a re Tantas cosas que hablé Do De la soledad Y mi menor Que si estoy bien o mal Que si estoy bien o mal Y después la y re Que si puedo reír O si puedo llorar Eso es básicamente la forma en que podemos tocar Al principio despacio El primer verso La primera parte del verso de la canción Entonces ya después La otra parte La segunda parte del primer verso Dice así Y preguntas por mi de nuevo Y preguntas por mi Por curiosidad Do Y quisiera decir Sol Que te extraño a rabiar Re Y después dice Que ya no puedo más O si me pasarás Mi menor Pero ya no lo sé Ya no siento más Ahora Este es básicamente el primer verso Ahora el coro El coro es un poco más sencillo Porque los acordes se vienen siendo un poco más repetitivos Y le podemos agregar un poco más de velocidad Pero eso ya es Cuando ustedes la practiquen Ahora lo haremos despacio Empieza en sol mayor Y dice Porque ya no estoy aquí Morí Ahí va haciendo dos Ahí hay que hacer un cambio un poco rápido Vamos a hacer así Porque ya no estoy aquí Sol Morí En esos momentos es donde tenemos que cambiar el acorde Lo vamos a hacer un poco más rápido Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste así De mi Sol No estoy Muy sencillo Ya después cuando le agreguen un poco más de velocidad Después la mano va haciendo Va cambiando ella sola los acordes En el momento en que ustedes tienen que En el momento en que ella menciona dicha frase Y ahí es donde cambia Ahora vamos Ahora Va a hacer el cambio del re Así Así menor Dice Empezamos otra vez Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste así De mi No estoy Solo Eh perdón Camino por Aquí esta le cambia así Camino por las calles sin pensar Y cambia a mi menor Camino por las calles sin pensar Y ahí Y nos mantenemos en mi menor Y dice Camino por las calles sin pensar Oigo sin escuchar Abrazo sin dormir Soy el único muerto que puede caminar Entonces Ya después Regresamos a si menor Y ya cambiamos a do Así Así termina esta parte Y volvemos a cantar el coro Pero Es el mismo coro Pero dice otra cosa diferente Y entonces dice Porque ya no estoy aquí No perdón Porque ya no estoy aquí Morí Perdón Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste así De mi No estoy Solo existe este maldito Perdón Perdón Me equivoqué Eso es en el segundo En la segunda parte del coro Aquí donde dicen Camino por las calles sin pensar Oigo sin escuchar Abrazo sin sentir Abrazo sin sentir Soy el único muerto que puede caminar Perdón 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 me comí el sí menor ahí Abrazo sin sentir Soy el único muerto que puede caminar Y entonces ahí Hablamos a la segunda parte del coro Y el coro es prácticamente lo mismo Dice Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste así De mi No estoy Solo existe este maldito amor Que es más grande Entonces aquí volvemos a cambiar a mi menor Que es más grande que el sol No tiene compasión No preguntes por mi Entonces seguimos en mi menor Que es más grande que el sol No tiene compasión No preguntes por mi Yo ya no estoy aquí Ya en esta parte termina un poco diferente Porque aquí terminamos No en dos sino en re Si se fijaron El segundo verso del coro La segunda parte del coro dice lo mismo Con los mismos acordes Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste así De mi No estoy Solo existe este maldito amor Que es más grande que el sol No tiene compasión No preguntes por mi Do Y después terminamos en re Yo ya no estoy aquí Y después comenzamos a tocar un poco más despacio El intro otra vez Pero lo que podemos hacer Solo hacer el círculo De sol con do Y sol con re Para hacerlo un poco más corto O lo pueden tocar entero el intro otra vez Como ustedes quieran Entonces Terminamos el coro El primer coro Y tocamos el intro Lo podemos tocar solo los dos primeros acordes Los cuatro que tenemos acordes Acá de mismo Con la misma forma Y después viene el segundo verso de la canción Aquí hasta aquí ya tenemos prácticamente el 100% de la canción Solo es una pequeña parte del segundo verso Y ya vamos a tocar Y ya volvemos a tocar el coro otra vez Y el segundo verso de la canción La segunda estrofa dice así Y preguntas por mí De casualidad Y salió a relucir Una conversación Una conversación Como otra Como Sí Y cambia Lo mismo acorde Y salió a relucir Otra conversación Como otra normal Que si Si tenía la razón Perdón Si Como otra normal Si tenía la razón Que si O si estaba mal No me importa ya Y después vuelve a cantar el coro otra vez Porque ya no estoy aquí Morí 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 En que te fuiste así De mí No estoy Camino por Camino por las calles Sin pensar Oigo sin escuchar Oigo Oigo sin escuchar Ahora estoy sin sentir Soy el único muerto Que puede caminar Y repite el coro Y ahí donde termina la canción La verdad es una canción muy sencilla Es muy corta relativamente Tal vez al principio Lo que cuesta solo es Aprenderse la secuencia Pero ya con práctica Ya con práctica Se aprende más fácil Yo lo que recomiendo Es que al principio Canten solo la canción Solo la canten Ya después van metiendo el acorde Si la van metiendo con la guitarra Y la vayan cantando también por partes Primero la primera parte del coro La primera parte del primer verso Después la segunda parte del primer verso Y así después las dos juntas Después van al coro Ya solo les queda cantar el último verso Y ahí tienen entera la canción Y ahí tienen entera la canción Es una canción muy sencilla Muy corta Y es una canción muy bonita Que creo que les puede gustar bastante Este es el video tutorial Y aquí vamos a tener letra de acordes Y en el video demostrativo también Espero que también lo puedan ver Y les sirva bastante Así que esto va a ser todo amigos Así que aquí también en el video tutorial Pueden ver el video demostrativo Y busquen la letra de acordes Y cántenla también Denle su secuencia Denle como a ustedes les salga más cómodo Porque la verdad es que Eso es lo importante Que a ustedes les salga cómodo Así que eso ha sido todo Amigos y amigas Espero que el video haya sido acelerado Y nos vemos en la próxima Chao Cuídense Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!